El río Álvaro, obispo de Arequipa, se ha pronunciado sobre este tema. Vamos a escucharlo. Como lo hemos escuchado tantas veces, yo personalmente también opino que no estamos en un momento constituyente y que ciertamente se puede mejorar la actual constitución. Ya hubo un proyecto de reforma política bastante interesante, siempre perfectible, y más bien por ahí tendríamos que ir, porque también es cierto que se necesita fortalecer los partidos, fortalecer la institucionalidad, etcétera. Esto es de lo que el Perú hoy día está adoleciendo, sobre todo está adoleciendo de institucionalidad, pero de ahí a cambiar toda la constitución, en primer lugar, no se ve que sea necesario, y en segundo lugar, crearía mayor inestabilidad ahora, mayor inestabilidad la que tenemos ya. Y seguramente Aníbal Torres dirá que lo que ha dicho Monseñor es parte de esta conspiración para golpear al presidente de la República. En fin.